En la cumbia, en la fiesta La música loca que toca, que suena, que mueve, que pone en la tierra a vibrar Es como una abeja, abuelita, bonita, que lo sabe bien cocinar Pareja bailando, pareja flotando, subiendo, bajando, nosotros cantando Loche de fruta, de otros sabores, deja tu cuerpo bailar Ay, 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 la fiesta es loca, yo no puedo más Ay, 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 la fiesta es loca, yo no puedo más Ay, 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 la fiesta es loca, yo no puedo más Ay, 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 la fiesta es loca, yo no puedo más Oh, en la cumbia Loche, loche Loche, 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 loche ¡Fiesta! ¡Cumbia! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay, ay, ay! Las fiestas son locas, yo no puedo más ¡Ay, ay, ay! Las fiestas son locas, yo no puedo más ¡Ay, ay, ay! Las fiestas son locas, yo no puedo más ¡Ay, ay, ay! Las fiestas son locas, yo no puedo más ¡No quiero parar! ¡Yo no puedo parar! No me van a parar, no nos pueden parar ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos a la fuerza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la fuerza!